Viajar, conocer, descansar, descubrir Todo un mundo de expectativas se abre en nuestro camino hacia el descanso Todo un mundo de alicientes espera cautivar nuestros sentidos Una nueva forma de entender el ocio se está consolidando entre las variadas formas de turismo actual La vuelta a la belleza, la búsqueda del sosiego, el descubrimiento del paisaje, de sus gentes, sus costumbres Es el turismo rural La vuelta a la belleza, la búsqueda del paisaje, de sus gentes, sus costumbres